Yo creo que la actuación de nosotros, voy a decir, no fue nada brillante, pero tampoco fue criminal. Fue un primer tiempo adecuado y un segundo tiempo en que al no tener la segunda anotación, siempre permite que el rival te venga encima. Y ellos no eran ningún cojos, ni mucho menos, ¿verdad? No andaban ahí con muletas ni nada. Si nosotros, ustedes tanto que les gustan las estadísticas, ahora no la quieren mencionar. Que nosotros no tuvimos el segundo tiempo, el nivel que a nosotros mismos nos hubiera gustado, esto es distinto. Pero, tampoco me voy a ahogar ahí en un vaso con agua. No he ido ahí a la macroplaza, cuando alguna vez hicimos un buen partido, a Cacarear, ni está festejando ni nada. Pero ahorita tampoco. Yo creo que con el triunfo, analizar bien las cosas y ver que tenemos que mejorar. Agradecerles a los libres y locos y a todos, hasta los libres y locos que siempre están cantando, cantando y cantando, pues tuvieron un gran detalle, pues de guardar este pequeño silencio. Y la verdad, pues me llena de sentimiento, ver que toda la gente, pues por lo menos se dan cuenta que no soy siempre el ojete de siempre, ¿no? Que algo. Y que tengo un, también tengo un corazoncito como todos los demás. Y la verdad, o sea, sí fue una cosa muy, muy, muy bonita. Lástima, ¿no? Pues se da ese tipo de cosas cuando un familiar se muere o un amigo o alguien, ¿no? Bueno, como decimos, pues, pero se los agradezco a todos. Pero lo mejor para todos es que a los dos equipos le vaya muy bien, muy bien. Y ojalá los dos lleguen a la final. Ojalá. Que la final sea Tigres-Monterrey. Punto. Naturalmente uno de los dos va a tener que salir campeón. Ojalá seamos nosotros. Pero esto es lo mejor para la ciudad. Es lo mejor para todos. Yo prefiero, pues, que los dos equipos estén bien. No que uno viene, otro mal. Entonces, ahorita que los dos equipos están en vías de estar bien. Y les quiero decir, allá para el sur, allá por el centro del país, pues la gente ya dice, oye, qué bien por Tigres, qué bien por Rayados.